Pues tratan de revivir la lectura, pero les va a costar trabajo, porque si desde la niñez no se propicia el hecho, ya después no, no te entra. Utilizarán en un maratón de lectura a Gabriel García Márquez, Saramago, Juan José Arreola, Juan Rulfo, José Emilio Pacheco. ¿Cuál es el nombre de usted? La Facultad de Estudios de Acatlán de la UNAM, un maratón de lectura ininterrumpido de seis horas y media, para conmemorar el día del libro. Pero pues esto no sirve de nada, en esencia. Pero como lo hacen, es como un recital, alguien se pone a leer en voz alta, todos se reúnen en silencio a leer. Pues por eso digo, como quiera que lo hagas, no va a propiciar que se te antoje leer si nunca has leído. Bueno, 60 lectores participarán de manera interrumpida en este maratón. Y estará también Augusto Monterroso, aquel de los cuentos breves. Fábulas de nuestro tiempo. Ándale. Ahora, ¿se ha dicho hasta la saciedad que si no leen los padres, los hermanos mayores, al niño no le llama la atención? No, y además hay que buscar libros que les den curiosidad, que les guste lo que están leyendo. No, eso ya después, obvio. Pero, ¿qué casa tiene un pequeño librero? Muy pocas. Y el niño, para iniciar la lectoescritura, lo primero tiene que ser visual. Visual y muy atractivo, en color, en forma, lo manuable que puede ser hasta el manejar un libro. Porque en muchas casas que hay libros, ese no lo toques, ese no. Y a veces son libros de texto que ni entienden los niños, pero es el placer de tocarlo. Sin embargo, eso nos estimula. Un libro visual, que se han hecho muchos intentos, estos libros que son en tercera dimensión, con origami. Pero no es solo eso, el inicio de la lectoescritura tiene que ser guiado por un adulto. Que tú se lo hagas a menos. Si el niño ve las letras, no le dicen nada. Signo, símbolo, significado. No, no me dicen nada, pero yo le digo, mira, aquí dice que la mamá le dijo a los pollitos esto. ¿Dónde está la mamá? Ah, aquí, mira, eso. ¿Y cuántos pollitos hay? Tres. ¿Y cómo se llaman? Interactuar con el niño en la lectura puede ser el inicio de la afición. Pero no, no se da desafortunadamente. El vicio solitario le llamaba doña Eva Godoy. Sí, sí, el bueno. El bueno. Y es que ya no hay, yo me acuerdo que estaba el tesoro de la juventud. Pero eran unos librotes, ¿no? No, yo creo que esos no incitaban a leer. No, yo creo que las revistas, mira, este, el sucesos, el contenido, el selecciones, todos esos que son lecturas breves. Sí, sí, era un buen ejercicio, pero pues ya no se compran esas revistas. Y ya son muy distintas en aquella época. No, puede haber otras excepcionales. Sí, pues sí, había otro tipo de estímulos, fíjate. Bueno, no había casa en que no llegara, por ejemplo, el Siempre. Y era, pues tenía de todo para todos, había la parte cultural. El periódico, para empezar, nos llamaban la atención las caricaturas. Había una sección de pura caricatura los domingos en los diarios. ¿Se acabó? Sí, las páginas cómicas de los domingos, que eran a color. Pero novedades tenía cotidiana, tiras cómicas de casi toda una plana, de tiras cómicas famosas, como el Tío Barbas, Don Laureano, la familia Tarugo. ¿Y qué hay que leer? Decía un maestro, todo. ¿Cómo todo? Pues, ¿qué es todo? Decía, mira, si llegas a la tienda de abarrotes y te dan envuelto en un periódico medio kilo de piloncillo que te encargaron de tu casa, y lo extiendes, léelo. Todo. A algún punto te conducirá. Fíjate, leer los pedazos de periódico en que está vuelta una mercancía, pero así, así, de ese tamaño. Pero ahora ni eso llega a las casas, porque ya el periódico ya no se utiliza para envolver, ya son puras bolsas de plástico y bolsas de plástico. Pues, ¿quién sabe cuál será el mejor sistema? Pero donde hay libros y donde los adultos leen, el chamaco, sin pensarlo, dice, bueno, qué tanto les entretiene eso, que están ahí sentados media hora, ¿no? Sí, se despierta la curiosidad, la motivación, y a mayor contacto con los libros, mayor repertorio verbal. Puedes viajar con la imaginación. Claro. En la historia, en la geografía, en la vida misma, decía Mario, ¿y qué lees? Pues, hasta confidencias, que era muy divertido, porque vivo en Grecia. Hay un ejemplo muy claro aquí en México, según los que escriben su biografía. Había una chiquilla que desde los cuatro años, mientras su hermana aprendía a leer, ella asimila y domina la lectura, la otra tendría ya ocho, siete años. Entonces, a los cuatro años empieza, porque su abuelo tenía una biblioteca muy amplia, y empieza a leer, a leer, a alimentar su espíritu, sus conocimientos. Sí, se hace celebérrima, ya de adulta. Conforme va creciendo, se vuelve dueña de un manejo de la lengua extraordinario, al grado que tiene, con un obispo, ¿no? Sí, tiene un gran debate epistolar, como se llama en cartas, con el obispo, que escribía con el seudónimo de Zorfilotea. Bueno, ella era Juana de Asbaje, en su vida, en el mundo, como la llamaba. Pero precisamente se dio cuenta que si quería dedicarse al estudio, tenía que dedicarse a la vida religiosa, no había de otra para una mujer. Y cuentan como una anécdota de las varias que hay en su vida, que en ese tiempo tener el pelo largo era el mejor adorno de una mujer. Era la maravilla, ¿no? El pelo, y era la costumbre. Y se cortaba el pelo cada que rompía su disciplina de lectura y conocimientos. Autocastigo, se laceraba, se... Sí. ¡Ay! De ese tamaño. Se castraba. Es una forma de... Pues se eliminaba la belleza de la mujer, que era el mejor atractivo para una dama. El físico se castraba un poquito simbólicamente. El cabello tiene una connotación muy sensual, muy erótica, dentro de lo que es la psicología. Es parte del atractivo del hombre y de la mujer. El hombre con barba, con bigote, puede ser un atractivo para algunas mujeres. Hoy día no sé por qué se depilan todos los chavos. Naden o no naden. Empezó como una característica de los nadadores. Y hoy día se depilan que... Habrá quien le guste, ¿verdad? Pero hay que recordar que tiene también una función del vello físico, corporal, pero el cabello es erótico, es sensualidad. Pues a ver qué sistema encuentra usted para que sus hijos... Ah, otro era... Este, le voy a regalar al niño en su cumpleaños o en alguna ocasión especial un libro. ¿Qué libro? Aquí nos preguntan frecuentemente. ¿Qué libro le obsequio? Métalo a la librería. Que vaya ahí abriendo los ojos ante los diversos temas que hay librerías que hasta tienen... Pues hasta las librerías de viejo, ¿no? Por temas. Sí. Y que escoja uno y que ahí se esté y se entretenga. Hay una librería donde no encierran los libros así como con preservativo. La que está ahí en lo que era el Cine Bella Época. Ah, sí. Ah, ¿dónde está la sala, la biblioteca Rosario Castellano? No, no, no. No, es el Cine Lido. El Cine Lido, Bella Época. Ahí incluso tienen una zona acondicionada para los niños. Es un espacio que tiene cojines para que el niño pueda tomar el libro que le interese y lo pueda estar ojeando, leyendo. Tiene una alfombra, se tiran en el piso. Y cojines. Y hasta juguetes hay didácticos. Sí, hay juguetes, está en los libros, hay de tercera dimensión, hay con ilustraciones, sin ilustraciones. Y es un lugar muy agradable precisamente para que el niño se sienta en una actividad que le causa gusto, que es por obligación o que tiene que ser así sin moverse y como un tipo castigo. Y ningún libro está encerrado. Ya ves que en todas las librerías ahora les ponen un plástico. Y no lo puedes ojear sino ver la portada en la parte de atrás. No, ahí no. Ahí abres el libro, lo ojeas, te entretienes. Si hay sala de lectura, te sientas como si fuera una biblioteca. Algunos sillones y cojines. Y si tienes ganas, ahí te sientes a leer toda la tarde. Y te dan comodidades precisamente para que sea eso, un goce el leer. Entonces, el objetivo no es tanto vender, sino motivar a la lectura para después vender. Una buena estrategia. Con respecto a la lectura, tengo una experiencia con mis dos nietos de 5 años y de 6 meses. Desde que eran muy pequeños, es más, desde el vientre les ponía música de Mozart. Y después me di cuenta que había discos de estimulación temprana. Con todo esto, vi que mi nieto de 5 años empezó a leer desde los 4 años. También leo con mi nieto. Le regalé una enciclopedia infantil y le explico lo que no entiende. Ah, y los idiomas los aprenden más rápido. Bueno, por último, cuando mi hija estaba embarazada, le decía que comiera amaranto, soya, charales, cáscara de huevo. Pero todo lo que contenga calcio ayuda al niño. Qué bien. Pues que cada quien invente su procedimiento, ¿no? Claro. Otra de las cosas que ayuda mucho a los niños a que se interesen en las lecturas son los cuentacuentos. Porque los hacen tan a menos que el niño se quede, ay mamá, yo quiero ver otra historia de estas o dónde puedo conseguir. Eso los invita mucho, los anima. En una ocasión invitaron ahí en un curso de verano a los cuentacuentos del Fondo de Cultura Económico, que por lo menos en aquella época eran magníficos. Pero había uno en especial que decía, les voy a contar la historia que viene en este libro. Y les enseñaba algo del libro a los niños. Luego él empezaba a narrarles el cuento y decía, ¿qué creen? Ya me tengo que ir. Pero ahí les dejo el libro. Entonces ya todos iban a buscar el final. Y claro, él regresaba y jugaba con ellos. Pero era una forma muy fácil de que el niño quisiera saber qué había pasado, que los dejaban un punto así. Yo creo que a nosotros nos ayudó mucho el pepín, el chamaco. ¿Cómo no? El chamaco chico. ¿Te acuerdas que tenían muchas secciones? Había historietes de aventuras, estaban los supersabios, estaba la familia Burrón. Y tenían, había de para todos ahí. Eran los superlocos. Sí, los superlocos. Que era el antecedente de los supersabios. Y la familia Burrón. Burrón. Pues todo eso. Pero se concretan ahora los chamacos a jugar un poquito, asistir a la escuela. Y cuando están en su casa, la televisión. Los videojuegos.